Bueno, pues ayer en la noche el Auditorio Nacional se llenó de romanticismo gracias al gran talento de Ricardo Montaner. Ándale. El Auditorio Nacional fue el recinto perfecto para que Ricardo Montaner cautivara y enamorara a las más de las 8000 personas que se dieron cita en este lugar. La chica del ascensor fue la canción con la que el cantante abrió este magno concierto. La chica del ascensor fue la canción con la que el cantante abrió este magno concierto. Castillo Azul, ¿Será? ¿A dónde va el amor? Tan enamorados fueron solo algunos de los temas que Ricardo Montaner interpretó en esta gran velada. El cantante le cantó al amor y al desamor. Logró que todo su público lo vacionara y cantaran para revivir los momentos más álgidos de su carrera musical. Un grande Montaner. Fíjate que me hubiera encantado de ver a Ricardo Montaner. Además, los empresarios fueron dos amigos míos, Toño Hermida y René Muñoz fueron los empresarios del show de Montaner. Les mando un cariñoso abrazo, los felicito. Y Ricardo es una garantía. Una garantía al éxito. Nada más que ya un día le reclamé porque un día me quitó a mi esposa todo el show. ¿Quién no? Entonces, la pasó al frente. Entonces, ahí les cantó en el escenario y demás. O sea, pero todo el show. Ah, mírala. La veréis inspirando. Y es un hombre que se sigue y se ve. ¿Cuántos años estamos hablando de carrera artística de Ricardo Montaner? No, es una chulada. Se ve espectacular. ¿Y qué me dices de sus hijos? Que son unos talentazos también y que la están rompiendo realmente. Están haciendo cosas maravillosas. Así se dice ahora, ¿verdad? Sí, que la están rompiendo. Que están haciendo cosas muy grandes en cuanto a la música. Sacaron todo el talento del padre. Mau y Ricky. Que están en plataformas digitales como de los más vistos a nivel mundial. Y Luna, la hija. Exacto. Luna también, claro. De primera mano, lunes a viernes 12 del día. Participa en Imagen Televisión.